Caproni democratiza los vuelos de larga distancia. ¿De qué manera logró el grupo Caproni influir en la evasión moderna? Ante todo, es importante comprender que el grupo Caproni es un genio en la materia. De hecho, su fundador, Giovanni Caproni, es un ingeniero de renombre. Muy rápidamente, impone su talento especialmente durante la Primera Guerra Mundial. Además, numerosos modelos Caproni marcan la historia. Y durante sus años de gloria, el grupo Caproni también experimentó ciertos momentos clave. Desafortunadamente, esta gran docea industria llega rápidamente a su fin, dejando a la aviación actual un solo valioso recuerdo. ¿En qué democratizó Caproni los vuelos de larga distancia? Antes de hablar sobre los modelos Caproni, es importante sobrevolar la historia del grupo en sí mismo. Este grupo industrial italiano fue fundado por Giovanni Battista Caproni, quien desarrolló la actividad entre 1908 y 1945. Se dedica principalmente al ámbito de la aviación. Giovanni Battista Caproni es un célebre diseñador de aeronaves, lo que permite fundar la compañía de construcción aeronáutica Caproni en 1906. Obtiene un doctorado en ingeniería eléctrica y luego un diploma en ingeniería civil. También toma cursos de construcción aeronáutica. Es en Taliedo, Italia, donde construye su primer avión. Este biplano realiza su primer vuelo el 27 de mayo de 1910, lo que lleva a la fundación de la Societad Agostini e Caproni. Durante la Primera Guerra Mundial, los modelos propuestos por Caproni causan sensación. Durante los años 1930, Giovanni Caproni convierte la marca en un grupo industrial, particularmente importante, diversificando sus actividades. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Giovanni Caproni está acusado de complicidad fascista, así como de colaboración con el régimen alemán. Por lo tanto, es objeto de persecución. Pero estas últimas son abandonadas en 1946. Tras la guerra, las fábricas de Caproni son devastadas por los bombarderos. Sin embargo, el ingeniero no se da por vencido. En 1957, cuando todo cambia, con la muerte de Giovanni Battista Caproni, sin embargo, los homenajes son unánimes. La mayoría de los grandes nombres de campo rinden homenaje a este repercursor de la aviación, considerado como uno de los padres de la aeronáutica. Después del éxito de su primer avión en 1910, Giovanni Caproni continúa sus investigaciones en el ámbito de la aeronáutica. Realiza sucesivamente siete biplanos, del modelo CA-1 al CA-7. A finales de los años de 1910, el ingeniero abandona la fórmula biplano para dedicarse al monoplano. El CA-8 realiza su primer vuelo el 13 de junio de 1911. El 12 de abril de 1912, el primer pasajero en realizar un trayecto de pago por vía aérea toma asiento a bordo en un CA-12. Pero es sobre todo durante la Primera Guerra Mundial cuando la firma Caproni se da a conocer. Así, este conflicto mayor pone a los aparatos Caproni en primer plano. La firma es particularmente conocida por su serie de bombarderos biplanos y triplanos. Se trata de los Caproni CA-30 y de los Caproni CA-40. Estos últimos son utilizados por numerosas fuerzas armadas. El bombardero biplano CA-30 Trimotor es diseñado en 1913. Gracias al apoyo de Giulio Douet, este hombre es conocido por ser el inventor de la teoría de la supremacía de la aviación y el bombardeo estratégico. En esa época, estos bombarderos son los más utilizados, con más de 1.100 ejemplares producidos. Por lo tanto, en esa época, los aviones italianos se multiplican en el cielo. Tomemos el ejemplo del Escuadrón 130, que pertenece a la aviación francesa. Es una de las pocas formaciones en estar equipada con Caproni CA-33. Representan una fuerza de ataque considerable. Entre guerras, la filial Caproni vive días felices y muy prósperos. Y durante la Segunda Guerra Mundial, las fábricas del grupo Caproni producen principalmente los aviones de otras firmas italianas. Pero el grupo sigue estando en el centro de la escena. Ahora que has comprendido un poco mejor el lema de Caproni, nos vamos a concentrar en los modelos que han marcado la historia del célebre grupo italiano. Entre 1914 y 1918, durante la Primera Guerra Mundial, Caproni se concentra en el desarrollo de bombarderos. Estamos en abril de 1913, y es en este momento de la historia de Caproni cuando Giulio Dowhead hace su aparición. La andaciente Fuerza Aérea Italiana, el Battaglione Aviatori, organiza una competencia en torno a su aeronave militar en Turín. En este momento, Giulio Dowhead es el jefe de este ejército. Este último considera la aviación como un arma del futuro. Para ganar esta competencia, Dowhead piensa en desarrollar un aeroplano mucho más eficiente. Para ello, se asocia con Gianni Caproni. En enero de 1914 se establece la configuración básica del avión. Este aparato está, entonces, un bimotor con tres timones. Sus tres motores son todos rotativos y alcanzan una potencia total de 300 HP. En junio del mismo año, el prototipo funciona con dos motores de cilindros de Dion de 93 a 95 hectopascal. En los laterales, y un 100 hectopascal Mercedes en propulsión. El 9 de noviembre de 1914, el prototipo Caproni realiza su primera prueba con el piloto Emilio Pensuti. El 20 de noviembre, el mismo piloto realiza el primer despegue del aparato. Posteriormente, alcanza 2.000 metros de altitud con 500 kilos de carga. Luego, se habla de 600, 800 y finalmente 1.000 kilogramos de carga. Entonces, alcanza los 1.000 metros de altitud en solo 18 minutos. Es a finales del mes de abril cuando comienza la producción del Caproni CA-1 en Italia. Estos aviones están finalmente equipados con motores Fiat A-10 de 100 hectopascal. Se construye en 1.800 CA-1 para la aviación italiana. El 16 de mayo de 1916, Emilio Pensuti hace despegar un nuevo aparato. El Caproni CA-2. En este aparato, el motor central Fiat A-10 es reemplazado por un motor Isota Fraschini IFBB de 150 hectopascal. A pesar de sus superiores prestaciones, el CA-2 solo produce en ocho ejemplares. Las autoridades italianas se consideran entonces la producción de aviones equipados con tres motores Isota, Fraschini IFBB. Sin embargo, el desarrollo de este aparato toma un cierto tiempo. No es sino hasta febrero de 1917 cuando se realiza el primer petito del 150 Caproni CA-3. En junio de 1917 se notifica Caproni un nuevo petito de 100 aparatos. Dos Caproni CA-3, así como un ingeniero del grupo, también son enviados a Estados Unidos para supervisar la producción del programa americano del CA-D5. Este nuevo aparato es mucho más potente y presenta ciertas modificaciones. El primer prototipo vuela en marzo de 1917. Está equipado con tres motores Fiat A-12 de 200 hectopascal. Pero estos últimos experimentan problemas recorrentes. El primer aparato de este tipo se entrega a la aeronáutica italiana en julio de 1918. América y Francia manifiestan entonces el deseo de comprar un cierto número de aparatos. Sin embargo, en Italia, como en Estados Unidos, la producción comienza lentamente debido a problemas técnicos. De hecho, las empresas subcontratadas no están realmente acostumbradas a los métodos de construcción de Caproni. Además, las prestaciones realizadas por el nuevo avión resultan decepcionantes. Al final de la guerra, solo se habrían producido unos 5 CA-5 en América, antes de que se detuviera la construcción. Además de estos modelos, todos ellos más impresionantes que los demás, la firma Caproni también ha experimentado ciertos momentos clave en el avance de su desarrollo. El Caproni CA-60, apodado el Capranísimo, ha marcado la historia de la industria de la aviación. Tras la Primera Guerra Mundial, este hidroavión representa el futuro de la aeronáutica. Deseñado para poder transportar 100 pasajeros, se caracteriza por una configuración fuera de lo común. Dispone de 9 alas, distribuidas en 3 grupos de triplanos sucesivos y de 8 motores Liberty L-12, cuya potencia unitaria es de 400 hectopascal. Tiene como objetivo reemplazar los transatlánticos marítimos con aviones a las principales rutas de transporte de pasajeros a larga distancia. En los años 1930, su capacidad es la más alta alcanzada por un avión comercial. A finales de enero de 1921, este imponente hidroavión se lanza en el Lago Mayor, en el norte de Italia. El único prototipo despega por primera vez el 12 de febrero de 1921. Las pruebas de flotación comienzan a principios de marzo. Un pequeño vuelo muestra que el CA-60 es inestable. Se encarga un lastre justo antes del primer intento del vuelo real. El 4 de marzo de 1921, el CA-60 realiza su segundo vuelo de prueba. El hidroavión logra despegar a baja altitud, pero no tarda en precipitarse al lago. El aparato se estrella y es completamente destruido. El proyecto finalmente es abandonado. Lo que quedaba del CA-60 incluso fue destruido en un incendio. Poco a poco tiempo después. Por lo tanto, el proyecto es abandonado. Y este fracaso es doloroso para Giovanni Caproni. Pero, en su envergadura de 30 metros y sus 20, 3,5 metros de largo, el Caproni era particularmente difícil de manejar. Por su parte, el Caproni Stipa es considerado como el avión más feo jamás construido. Apodado el barril gigante, parece ser el ancestro del turbo-reactor. En 1932, Luigi Stipa busca un medio para mejorar las prestaciones de los aviones. Entonces, inventa la tecnología llamada hélice intubada. Concretamente, la idea de ingenieros es incorporar la hélice y el motor. Y en el interior del fuselaje de un avión. El objetivo es que la hélice sirva mucho a ella misma como ventilador y mejore las prestaciones del aparato. Este barril volador solo fue construido en un único ejemplar. Por lo tanto, estaba lejos de ser perfecto. Si bien era silencioso y estable, el despegue y el aterrizaje eran mucho más complicados. También tenía problemas de arrastre. No obstante, la idea de una hélice intubada dará origen a una tecnología similar, que no es otra que la tobera Kort. El último momento clave importante en la historia de Caproni no es otro que el triste final de la filial. Al final de la Segunda Guerra Mundial, falta dinero en el grupo. El pequeño biomotor CA-193, que realiza su primer vuelo el 13 de mayo de 1949, no encuentra compradores. La fábrica Caproni, implantada en Taledo, cierra definitivamente sus puertas en 1950. Para reactivar la máquina, Giovanni Caproni decide reconvertirse en la producción de motocicletas y funda Aero Caproni. En virtud de un acuerdo con Ducati, la marca Capriolo es registrada, en el marco de la comercialización de las motos Caproni. La asociación con Ducati no dura, pero eso no impide que la firma continúe su camino, presentando el Capriolo 75 en 1951. Esta última conoce un cierto éxito y es producida hasta 1957. Posteriormente, los modelos se multiplican, devolviendo cierta confianza a Caproni. Después del cierre de la fábrica de Taledo, el grupo intenta mantener una actividad aeronáutica en arco. Para ello, el grupo recurre a una joven ingeniero, un joven llamado Stelio Fratti, el último aeronave construido. En llevar el nombre de Caproni, es el Caproni Vizzola C-22J. Desafortunadamente, a principios de los años de 1960 en Italia, el mercado de las dos ruedas declina fuertemente, obligando a los industriales a fusionarse. Esto marca el final definitivo del grupo Caproni. La filial Caproni dominó durante mucho tiempo la industria de la aviación, especialmente durante la Primera Guerra Mundial. Durante este conflicto, los aviones italianos son destacados y los modelos Caproni dejan su huella en la historia. Sin embargo, a pesar de las reconversiones, la firma declina con el tiempo, hasta su cierre definitivo, en los años 1960. ¿Fue realmente Caproni el inicio de la aviación tal como la conocemos hoy?